¿Qué tal? Buen día El día de hoy tengo un carro, es un Chevrolet Cruz Es 2014 Este motor es el mismo que trae para el Sonic No sé si para la Trax, pero me parece que también es Es algo así parecido Entonces les voy a explicar qué es lo que tiene mi carro Así que para empezar Ahora sí que ya tira bastantísimo aceite, miren ahí como está el mofle ¿Verdad? Entonces, esa es una Lo otro que a mi cliente ya no le gustó Es de que aquí en el tapón Del depósito del agua Ya hay residuos Pues de aceite, miren ¿Verdad? En estos carros es bien común Que se truenen las ligas del enfriador de aceite Y este enfriador de aceite va por detrás del mofle Entonces en este video lo que vamos a ver Pues lo vamos a desarmar Vamos a quitar todo para quitar el enfriador Este, y ya cuando lo quitemos el enfriador Vamos a tratar de hacerle una prueba Para ver si en realidad está dañado el enfriador O son las puras ligas ¿Verdad? Yo como veo, pues casi segurito son las puras ligas Pero mi cliente me autorizó y me dijo Pónselo nuevo Entonces vamos a ver Entonces como les digo Mi cliente ya me autorizó Y aquí tengo ya yo su enfriador ¿Verdad? Este es pues nuevo Entonces pues ya todos saben Que aquí por dentro llevo unas ligas Ahora sí Yo ya lo desarmé Para revisar que esté su liga En su posición correcta No vaya a estar chueca ¿Verdad? Y que me vaya a hacer desarmar ¿Verdad? Ahora sí que no pasa nada Desarmándolo ¿Verdad? Entonces vamos al carro Y entonces miren aquí Como está pero súper bañado ¿Verdad? Y todo eso se debe a que las ligas ya están Pues ahora sí que ya bien amoladas Miren aquí en el mofle Como está todo esto Ahora sí que está pues de miedo ¿Verdad? La otra cosa que le vimos Es la manguera inferior ¿Ven ese anticongelante? Pues ya también la vamos a cambiar Como se ve así como ya muy vieja Como muy inflada Y de ahí de la toma empieza a bajar Bueno Entonces de aquí Lo primero que ocupamos hacer Es pues quitar la tol ¿Verdad? Este lleva varios tórex ¿Verdad? Entonces simplemente sale pues así Y bueno entonces El protector de aquí de abajo Se lo quitamos pues para Acceder a la purga del radiador Ok Vamos allí a dejarlo escurriendo Entonces ahí le puse una manguera Es de tres octavos No es la medida correcta Pero básicamente Ahora sí que aquí El chalá nos está ayudando Para que caiga todo En un balde ¿Verdad? Porque siempre cae todo Desparramado hacia todos lados Bueno amigos En lo que se está escurriendo Mientras vamos a empezar a quitar Los tornillos del mofle Estos son en medida 13 Bueno amigos Entonces ahora Ya que andamos por aquí Vamos a quitar Dos tornillos tórex Que son hembras Este bueno Más bien el tornillo es macho ¿Verdad? Pero el dado que vamos a usar Es un tórex hembra ¿Verdad? E12 Lleva uno por cada lado Esos son los que vamos a A quitar ¿Verdad? Como vamos a quitar nuestro mofle Entonces ahorita que andamos Aquí por abajo Pues vamos a aprovechar Y quitarlos Lleva uno de cada lado Solamente vamos a quitar Los que sostienen el mofle Ya los tornillos que van pegados Al pues al monobloc Esos ahí los vamos a A dejar Ok entonces Ya lo quitamos Bueno ya que andamos por aquí Vamos a quitar el protector de calor Este es un E10 ¿Verdad? Es un poco más chico Muy bien ya flojos los quitamos con la mano Bueno amigos entonces ya quitados Pues ahora sí Se llegó el tiempo Vamos a bajarlo Bueno amigos entonces Paso siguiente Vamos a desconectar nuestro sensor de oxígeno ¿Verdad? Solamente cerramos la lengüeta Y aquí vamos a sacar El seguro Y vamos a buscar un Un dado para sensores de oxígeno Si no cuentan con él Pues con una llave 7 octavos Ok Esta viene para matraca de 3 octavos El que tengo Vamos a ver si no está muy duro Si no puedo usar el maneral Ay No Está pero super Entonces aquí tengo ya mi maneral de media Adaptador de 3 octavos Y vamos a ver si Si podemos ¿Verdad? No vaya a ser que esté tan más pegado Que en veces están bien pegados Que no se puede Hasta las manitas me temblaron amigas Así que me quedaron como si tuviera Parkinson Ahí es Entonces aquí está nuestro sensor Amigos paso siguiente Vamos a sacar ahora si que La bayoneta Y vamos a quitar el tornillo Que sostiene el tubo de la bayoneta Este también es un E14 Ahora si que van a ocupar Forzosamente compresos unos dados Torrex hembra Para pues no barrerlos ¿Verdad? Para no dañarlos Pueden hacerlo con algún dado 8 milímetros O 10 Pero de preferencia El correcto Más que nada porque si Está muy apretado Y con el dado Ahora si que el dado normal Pues lo van a dañar Entonces aquí yo lo estoy haciendo Para uno y para otro Y lo voy Ahora si conforme lo voy moviendo Ahora si para que vaya como aflojando ¿Verdad? Para que vaya saliendo ahí del Ahora si que del monoblock ¿Verdad? Ahora sigue haciéndole movimientos Le da suaves No hay que jalarlo fuerte Porque se puede atascar Entonces a ver Vamos a ver Ahí está Ahí salió Entonces esto lo que llevan Es solamente ahí la liga ¿Verdad? Entonces igual cuando vayamos a armar Revisen su liga Si la liga se ve apachurrada Pues va a ser necesario cambiarla Bueno Siguiente paso Este otro Vamos Se está tirando bien mucho aceite Allá por la bayoneta Salió Miren Miren amigos Recomendación entonces Quítenle el aceite ¿Verdad? Porque de la bayoneta Pues alcanza Ahorita yo creo Si tiro como un medio litro Y mi cliente me dijo Pues se ve todo negro Pero pues mi cliente me dijo Que ahorita Que después Ahorita primero el enfriador Entonces Pues ya les dije De preferencia Pues quítenle el aceite Pues yo ahorita Lo limpio eso Bueno entonces Prosigamos amigos Con razón Yo miraba Cuando estaba aquí grabando Miraba algo negro Allá en el suelo Dije Pues que será Y pues cual Pues era el aceite Que se estaba saliendo Ahí por Por el tubo De la bayoneta Bueno entonces Ya quitando estos dos Como ya quitamos los dos De abajo Pues ya tiene que salir Entonces es posible Que tengan que hacerle Un poco de Es posible ¿Verdad? Que haya que doblar Un poco la lámina De este lado Más que nada Lo que tampoco queremos Es quitar el compresor ¿Verdad? Ahora si que más trabajo ¿Verdad? Lo que voy a hacer Voy a quitar este gancho Para No me vaya a estorbar Este creo que viene en 12 Bueno ya quité el gancho Vamos a ver Vamos a ver Dijo el ciego ¿Verdad? Vamos a ver A ver Ok así lo estoy queriendo sacar Pero no quiere Tiene que salir así Pues ahora si que no hay más ¿Verdad? Ahora si que Mira ¿Verdad? Y ya para meterlo Pues igual Con un poco de presión Bueno Ya le puse yo un puño De toallas azules Para que vaya ahora si que Chupando el aceite ¿Verdad? Entonces vamos a empezar A quitar Todos estos del mofle Amigos ¿Verdad? Vienen en medida 10 Entonces vamos a empezar Pues ahora si que Quitarlos todos ¿Verdad? Vemos que es un trabajo Un poco Tardado Yo creo que vamos a tener Que traernos la La racha de aire Para que nos ayude ¿Verdad? Porque si no Aquí nos van a hallar Para que batallamos ¿Verdad amigos? Teniendo la herramienta Vamos a usarla Nomás que es un poco Ruidosa Ya ahí donde no alcance Pues ya le vamos a hacer Manualmente Ahí ya el compresor Se le empieza a acabar El aire Eso si gastan bien Mucho aire ¿Verdad? Pero no lo quiero prender Para no hacer tanto ruido Entonces ya solamente Me falta uno Ya este final Si lo tuve que hacer Con la matraca No alcanzo a entrar ¿Verdad? Pues ya están quitados todos Vamos a ver si sale El mofle ¿Verdad? Bueno si que si Su catalizador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si alcanza A subir para arriba Tiene que Tiene que Porque de otra forma Así A ver Vamos a ver Aquí como que le veo Un espacio aquí Entre la manguera Ahora vamos a ver si Echándolo un poquito Más para acá Dejen Si no voy a tener Que quitar la manguera Para no Ahora si De todo mundo Tiene ya Vamos a quitar la manguera Piensas mecánicas Más que si Está bien dura Ok A ver La ponemos por aquí Por donde no nos estorbe Y vamos a ver Ok ya Subió un poco más Pero 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 A ver Todavía se Se atuera un poco La manguera del aire acondicionado No la deja salir Así fácilmente Listo Si La manguera del aire acondicionado Es la que no la deja Vamos a tener que Seguirle aquí Rogando Con cuidado Y es una Una cejita La que no La que no la alcanza A dejar Esa cejita La que está ahí Estorbando Tampoco queremos Molestar mucho El aire acondicionándonos Nos vaya A romper Nuestra manguera Pero ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a A seguirle dando Ahí tiene que dar ¿Verdad? A ver Ahí está Parece que ahí viene Ahora sí que Con cuidado Con cuidado Con perseverancia Y sale Entonces amigos Como ven Pues ya aquí está Nuestro Nuestro enfriador ¿Verdad? Nuestra base Del filtro de aceite Entonces Corren las mangueras De enfriamiento Pues ahora sí que Del anticongelante Esta es una Vamos a empezar Por ella Vamos a ocupar Un Tórex Medida 30 Este sí es Tórex macho ¿Verdad? Un Tórex macho En medida 30 Y lleva dos tornillos De este tamaño Entonces los Aflojamos Uno por aquí Y otro Por el otro Extremo ¿Verdad? Ok Este está un poco Más pegadito Pero si alcanza A salir Con la Con la matraca De un cuartito Pues está Más delgado Y hay más espacio Para Poder Trabajarlo Ese tornillo Entonces ahí viene Ahí viene Y aquí Cuando desalmemos Aquí Pues segurito Que va a caer Anticongelante Entonces Yo pienso Que voy a darle Una limpiada Primero abajo Si no se va a hacer Un cochinero ¿Verdad? Ahorita nomás Lo voy a quitar El tornillo Pero Aunque ya le drené Al radiador Como unos Cinco litros Pero segurito Que pues tiene más Y entonces ahí Como todavía está tirando Aceite El motor Pues yo pienso Que vamos a tener Que drenárselo ¿Verdad? Porque si lo dejo así Pues va a seguir Goteando Y va a seguir Haciendo un embarradero Entonces le limpio Y le dreno El aceite Amigos Este Ya le di una Media limpiada Vamos a quitar El filtro Del aceite Porque También va a tirar Aceite Ahora si que se va a hacer Un cochinero ¿Verdad? Pero por eso Nos gusta este trabajo Para Para andar así Bien cochinotes Para que digan Ah ya trabajaste Bien mucho Y resultaba Que nomás Estábamos quitando Un pequeño filtro Ah como vi el filtro Definitivamente Va a haber que Cambiarle el aceite Este Va a haber que Tirárselo Completito Está pero Bien bien Puerco ¿Verdad? Ahora si No tiene caso Quité el filtro Es más Déjense los enseño Y cuando sacaba Yo la bayoneta No se miraba Tan cochino Pero miren Este filtro Está pero Bien añejado Bueno entonces Ya estoy Drenándole Pues ahora si Que el aceite Para Pues como les digo Vamos a tener que Ponérselo Nuevo ¿Verdad? Ahora si Que forzosamente ¿Verdad? Ahora si No tiene caso Dejárselo Le vamos a poner El Su enfriador De aceite Entonces Viene con su filtro Nuevo Entonces Pues no ¿Verdad? Como que eso No está bien Entonces Ahora si Que la prueba Va a estar aquí En el video Se le enseño Al cliente Y le digo Pues mira Como estaba Esta toma De agua Como que Se mueve Toda Ahora si Que Ahora si Que se ve Como que ya Le han metido Mano ¿Verdad? Pero ahora si Que quien sabe Entonces Aquí ya Despegue Como vieron Despegue Hacia afuera Esta primera Parte Entonces Esta tiene que salir Pues hacia afuera A ver Vamos a ver Ok Ahí está Entonces Ya salió La primera Entonces Estas ligas Las vamos a reutilizar No hay fuga Están todas Como que Con el aceite Medias Viejonas Pero Las vamos a limpiar Muy bien Bueno amigos Entonces Vamos a empezar A aflojar Los E12 Ok Este lo vamos a dejar Para la ultima Este de arriba Entonces vamos a empezar A buscarlos Entonces aquí Si está Otro Un tanto Ya se me perdió Aquí está Entonces a la hora Que baje Pues posiblemente Va a caer aceite Agua Verdad Anticongelante Ahorita como vieron Quité la primera Manguera Y no le salió Nada Es posible Que si Haga Ha sido útil Sacarle el agua Al radiador Entonces vamos Vamos Pues acá Está otro Aquí no recuerdo Pero debe de tener Creo que otro Por aquí Si aquí está otro Así que con la mano Se lo siento Muy bien Ahí está Entonces Y aquí Pues lleva Treceda Vamos a aflojar Este lo voy a dejar Hasta la ultima Del otro lado Vámonos Del otro lado Creo que trae Solamente dos Además eso sí Está bien cochino Todo aquí Pero ahí vamos Ya este último El de abajo Como que no hay Mucho espacio Para la extensión Vamos a usar Solamente La matraca Bueno Entonces aquí Como ven aquí Lleva dos tubos De agua Uno delgado Ese es como Se podría decir Que es casi fijo No recuerdo Como viene O a ver O es que aquí Viene atornillado Voy a al usarle Con un espejo Porque no alcanzo A ver ahí bien Como está Y el otro tubo De agua También lleva aquí Dos tornillos Entonces una de dos Los podemos también Aflojar Un poco Pues más que nada Para no tratar De no doblar Tanto el tubo ¿Verdad? Vamos a aflojar Esos Y ahorita Vemos Pues ahora sí Que Como está el otro Tubo Porque no recuerdo Ya lo he cambiado Pero Pues sí se me Se me olvida ¿Verdad? Entonces quitamos Los dos torex Vienen de la misma Medida que el otro Entonces trae igual Dos Entonces ya Donde lo aflojen Pues ya lo quitan Ahora sí Con la pura mano A ver A ver A ver Aquí está Muy bien Traigo el espejo Tenemos nuestro espejito De dentista Entonces de tomo Le voy a usar Con una lámpara Porque Entonces aquí Como viene A ver Entonces siren Aquí está el tubo Y si ven No sé si alcanzan A ver A ver Voy a quitar la lámpara Y aquí le falta Un tornillo Según yo le falta Un tornillo Miren Incluso con el puro Tele O a ver Ah no pues Es el que yo quité ¿Verdad? Ah no pues sí Pues es el que yo quité Con razón Yo le miraba ahí Un orificio ¿Verdad? Ah pues qué cara Miren Ya le ando buscando Seis pies al gato Le iba a hablar al cliente Oye Este le falta un tornillo Pero me acordé Me acordé que dije Ah pues sí Acabo de quitar uno de ahí Bueno Entonces ahora sí Quitamos este otro Y pues como les digo Es posible que caiga aceite Vamos a ponerle Tomos un balde Aceite O agua Bueno Le pusimos el mismo balde Donde le saqué el aceite Este Entonces esta Pues según yo ya no trae tornillos Déjenme revisar Si solamente son tres Y dos Sí Efectivamente Solamente son esos Entonces le voy a hacer presión Con un desarmador un poco No le quiero hacer mucha Para No doblar los tubos O algo Entonces ahí donde despegue Ok Muy bien Pues aquí está Ahora sí que es nuestra base ¿Verdad amigos? Ahora sí que sí Si alcanzo a tirar Muy poco anticongelante Tiro Y aceite Pues igual tiro un poco Bueno amigos Entonces las fugas de aceite Todas están por estas ligas ¿Verdad? Y también puede ser que del mismo enfriador Porque también por ahí También corre aceite Corre aceite Y corre agua ¿Verdad? Entonces vamos a desarmarlo Para ver De todos modos Vamos a ver si le podemos hacer una prueba Ahora sí que se lo vamos a poner nuevo Pero a todos modos le vamos a dar un ojo ¿Verdad? Ahora sí que le vamos a echar un ojo Al asunto A ver cómo se ve Bueno entonces aquí está el agua Y como ven Ahí se mira Pues el La baba esa que trae el Pues ahora sí que nuestro ¿Cómo se dice? Ahí se me olvida Ahí en nuestro depósito ¿Verdad? Ya ven que en nuestro depósito Ahí en el tapón Se mira toda esta baba ¿Verdad? Esta baba con aceite Entonces quiere decir Que aquí Estas líneas del aceite Se está brincando el aceite Hacia acá Entonces lo que ocupamos hacer Este es nuestro enfriador ¿Verdad? Entonces por aquí entra aceite Entra y sale Entra y sale O viceversa Y este es el agua Donde entra el agua Entonces quiere decir Que ocupamos taponear una Y le vamos a sopletear aquí O le vamos a meter aire a presión Es lo que yo voy a hacer Y vamos a ver si salen Burbujas De agua O algo ¿Verdad? Entonces le vamos a poner un poco de agua Ahí Primero tomé un poco para mí Y luego le vamos a poner un poco de agua Pues al enfriador ¿Verdad? Vamos a llenarlo Y luego vamos a hacer eso que les digo Ok Como que ya se está llenando Ok Parece que ahí está ya lleno Entonces lo voy a limpiar un poco ¿Verdad? Ahora sí Para que se vea Para que se vea Bien Bien perrón la prueba ¿Verdad? Para que se vea como que Que la llevamos a A un taller Especializado en pruebas de ¿Cómo se llama? De De enfriadores Entonces a ver Aquí lo tengo Entonces le voy a tapar uno Y le voy a Pues ahora sí que Este ¿Cómo les digo? Meter aire del compresor No le voy a meter mucho Igual mi compresor ahorita Estaba medio descargado Entonces Que se yo Aproximo unas 40 libras Yo creo Para ver Que funcion hace Voy a usar esta pistola Lo único es de que Por aquí escapa aire Mi pistola esta Entonces le voy a Amarrar poquita cinta Negra Para ver si Que no escape tanto Y haga más presión A ver amigos Entonces Si le hago así Va a salir Va a salir aceite A ver Vamos a hacer Ok Le tapo Ok Pues aire hay bastante Ha de tener Les digo No sé cuántas libras Pero ha de tener Unas 40 50 Posiblemente más Entonces con esta prueba Pues yo sospecho Que Que nuestro enfriador Está bueno Vamos a ver Aunque ahí salto Porque se quité mi dedo Ahí lo estoy quitando Vamos a ver No hay burbujas de aire Bueno Pues yo Ahora si que presiento Que pues está bueno ¿Verdad? Más que nada Aquí yo sospecho Que entre estas Se pudo haber Brincado el aceite Entre la liga ¿Verdad? Pero ahora si que Por si si Por si no Este Se lo vamos a poner Nuevo ¿Verdad? Ahora si que Mucho trabajo Para Entonces Como les digo Estas son las ligas Que posiblemente Se brincó El aceite Hacia arriba ¿Verdad? Nomás si lo raro Es de que Pues Más bien Era que se hubiera ido El aceite para abajo ¿Verdad? Pero pues como ven Aquí está todo lleno De aceite Y este está siempre En posición arriba Entonces puede ser Que se llenó aquí De aceite Y de aquí Se brincó ¿Verdad? Pero bueno Este Igual mi cliente Me dijo No Hay que ponérselo Nuevo ¿Verdad? Este Me dijo Mi carrito Pues no quiero andar Allí arriesgando ¿Verdad? Pero ustedes pueden Hacer una prueba así Yo como les digo Este enfriador Para mí está Bueno al parecer Aquí Lo que yo haría sería Lavarlo Ponerle sus ligas nuevas Todas estas Si las venden Este Y ponerlo para atrás ¿Verdad? Pero pues bueno Entonces amigos Hasta aquí llega Pues ahora si que No sé si hacer El armado Pues ya ven que Pues no tiene nada De difícil Está pues ahora si Que bien fácil Incluso Ahí en TN Ustedes saben que Ahí hay muchísimos Videos de Del ¿Cómo se llama? Pues de cómo Cambiar este enfriador ¿Verdad? Ahora si que Yo De tomos También los busco Y si hay bastantes ¿Verdad? Ahora si que yo Mi intención era Pues también hacer yo El mío De cómo desarmarlo Y pues para armarlo Pues ya ven ¿Verdad? Ahora si que están Pues ahora si que Bien papas ¿Verdad? No está nada difícil Solo es un poco de tiempo Y aquí Voy a ver si Tengo yo ligas Para mis tubos Y si no Pues voy a tener Que comprar Unas nuevas ¿Verdad? Para que nos quede Pues bien perrón Amigos Entonces Espero les sirva Esta información Y pues ya Más o menos Vimos cómo probar El enfriador Amigos Espero les sirva Y pues nos vemos Para la próxima ¡Gracias!